El señor Eduardo Carguaricra fue legislador de la República y ahora es el gerente general de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, que preside el alcalde provincial de Trujillo, César Acuña. ¿Cómo está, señor Carguaricra? ¿Qué tal? Muy buenos días. En principio, expresar el cordial saludo de la Asociación de Municipalidades del Perú, presidido justamente por don César Acuña Peralta, y saludar de manera especial a las autoridades municipales, a las autoridades regionales de todo el país. Van a estar 200 alcaldes aproximadamente en el Congreso de la República el día de mañana. Sí, se ha convocado a las municipalidades provinciales mediante sus autoridades que son propiamente los alcaldes y existe una preocupación por el tema de cómo desde las municipalidades contribuir mejor al tema de la seguridad ciudadana. Y también, por otro lado, existe preocupación porque ya las amenazas están orientándose ahora también en contra de las propias autoridades municipales. Bueno, ya hay víctimas fatales, ¿no? El asesinato, ¿no? Efectivamente, en los últimos seis meses, cuatro alcaldes cuyas investigaciones sobre las causas de su asesinato todavía no están, digamos, determinadas. Y en ese sentido, se busca, entre otras cosas, presentar una agenda municipal en seguridad ciudadana, la misma que debe entregarse al Congreso de la República para que prioricen en su discusión normativas, modificaciones que ayuden justamente a los tres ámbitos del gobierno nacional, regional y municipal contribuir mejor de forma coordinada al tema de la seguridad ciudadana. Esos son los temas, reitero, nuestra invitación ya está en manos de los señores alcaldes para que el día de mañana, a partir de las nueve, estamos esperándolos en el Congreso de la República y estamos desarrollando esta actividad conjuntamente con la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República y ha confirmado su asistencia, del que agradecemos de antemano, el señor Ministro del Interior. Bueno, va a estar también el presidente de AMPE, el señor César Acuña Peralta, sabemos, pero señor Caracobaricra, vamos de reuniones, de cumbres, de seminarios, es decir, cada vez hay más expectativa en esto y mucha gente se involucra, pero finalmente no llegamos a un acuerdo final para luchar contra la delincuencia común y combatir la inseguridad ciudadana. Nos parece una muy buena intención esta, pero finalmente, ¿qué es lo que se va a acordar que colabore con paliar esta situación que se ha generado en los últimos tiempos y que está recrudeciendo? Sí, hay una propuesta bien interesante, por ejemplo, que el día de mañana se va a hacer llegar, que debe de una vez por todas aprobarse el Observatorio Nacional en Seguridad Ciudadana, que la información esté aún más articulada para prevenir estos hechos en contra de la seguridad ciudadana. Por otro lado, también hay la propuesta de generar un fondo de iniciativas locales en seguridad ciudadana y lo más importante es integrar los planes de seguridad ciudadana, tanto en el contexto local y regional. Yo creo que los encuentros, el caminar de las autoridades municipales de forma unida está generando importantes prioridades en el contexto nacional vista desde el gobierno local. Por ejemplo, hemos propiciado hace cuatro, cinco, seis meses atrás la modificación de la ley orgánica de municipalidades y gracias a los integrantes del Congreso de la República, de la Comisión de Descentralización, ya se tiene un predictamen y esto va a ayudar a que la municipalidad tenga mayores facilidades, digamos, para avanzar en esta estrategia del desarrollo local. Señor Calorí, ¿cuál es, digamos, la acción ejecutiva de las municipalidades en esta materia de seguridad ciudadana? Porque, claro, ustedes van a pedir, obviamente, que de pronto se flexibilicen algunas normas, pero en la práctica, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la acción en la que ustedes contribuyen con el gobierno nacional en que la seguridad ciudadana sea por lo menos eficaz? Porque hasta el momento, en municipios no se saben muchas, digamos, iniciativas inteligentes y operativas que muestren al ciudadano, al vecino, por ejemplo, que se está controlando la delincuencia, por ejemplo. Sí, sería bueno, y el día de mañana se va a visibilizar, de que hay importantes aportes que desde el presupuesto municipal se está contribuyendo a la implementación, por ejemplo, de la Policía Nacional en la respectiva jurisdicción distrital y provincial. Vamos a encontrar que se entregan no solamente equipos motorizados, sino también estrategias o formas de comunicación. Son iniciativas de muchas municipalidades, no son todas, pero en función de su presupuesto, inclusive en función de la visión de sus autoridades locales, se está contribuyendo a la seguridad ciudadana con esta implementación. Por otro lado, no debemos, digamos, dejar pasar que los sistemas de serenazgo que han sido creadas desde las municipalidades son un importante aporte. Lo que ahora estamos no solamente es yendo al Congreso de la República a solicitar normas o modificaciones, sino que estamos planteando un plan integral de seguridad ciudadana compartida entre la municipalidad, entre la Policía Nacional y los otros entes de interesadas o otros entes cuya responsabilidad está en contribuir en la seguridad ciudadana nacional. Señor Gargobarri, ¿no será que está fallando, digamos, la forma como se está enfrentando esto? Una persona que bajó el índice de criminalidad en su país fue el presidente Álvaro Uribe, 15.000 muertes al año, ¿no? Y él en un seminario dijo que la fórmula para el éxito que él tuvo como presidente en Colombia para bajar este índice de criminalidad fue la unión de todos los colombianos. ¿Qué esperamos nosotros? La fórmula nos la ha dicho el expresidente de Colombia y nosotros seguimos en reuniones, en cónclaves, en seminarios y no aplicamos esa fórmula que le ha dado tanto éxito al presidente o al expresidente de Colombia. Sí, efectivamente, en el seminario internacional convocado por la Asociación de Municipales del Perú en la ciudad de Trujillo, el expresidente Álvaro Uribe mencionó que debemos triangular un tema de confianza, un tema de acción conjunta y sobre todo, ¿no? Se debe utilizar todos los mecanismos que se tienen en mano para enfrentar este tema de la inseguridad ciudadana. En ese sentido, el llamado, reitero, desde el gobierno local es el de unificar las estrategias, unificar el plan, unificar, inclusive efectuar patrullaje de forma conjunta dentro de ese contexto local, distrital y provincial y ese es el principal mensaje que estamos llevando el día de mañana dentro de la agenda municipal en seguridad ciudadana tanto al poder legislativo como también al propio poder ejecutivo y de manera conjunta enfrentar esta prioridad de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo van las relaciones del AMPE con el gobierno? Bueno, consideramos muy buenas, señor Cuquín, porque en, digamos, el gobierno anterior estaban bastante distantes, sin embargo, en la actualidad hay un acercamiento, ¿no? La AMPE contribuye muchísimo en difundir en las municipalidades muchas iniciativas del gobierno nacional, como esta campaña, por ejemplo, del trámite de más y se tiene un convenio de trabajo con varios ministerios y conjuntamente estamos llegando de la mejor manera a alcanzar información, desarrollo de capacidades al interior de las municipalidades. Hay un documento que va a ser entregado finalmente, que resulte de la discusión, ¿no es cierto?, de la reunión que van a tener mañana, tanto al gobierno, digamos, al Congreso de la República como al gobierno regional. Sí. ¿Cómo va a ser esto? Este documento ha sido elaborado desde los primeros días del mes de marzo, gracias a muchas iniciativas planteadas por las municipalidades, los alcaldes reunidos en estos foros y seminarios, y ha sido sistematizado por especialistas, y debo agradecer al general Murazo, al general Arteta, y también agradecer al doctor Gino Costa. En conjunto hemos establecido una mesa de trabajo que articule, que el Congreso de la República, que es el Congreso de la República y el Congreso de la República, que es el Congreso de la República como al Poder Ejecutivo, y de esa manera, reitero, de forma integral, de forma conjunta, asumir estrategias frente a la inseguridad ciudadana. Ahora, ¿esto también va a ser distribuido a todas las municipalidades? Efectivamente, se va a empoderar a que las propias municipalidades asuman esta problemática de la inseguridad ciudadana. Muy bien, hemos conversado con Eduardo Carguaricra, se desempeña como gerente general de la Asociación de Municipalidad del Perú, obviamente vamos a esperar el resultado de la reunión, pues porque ahora nos ha hecho un adelanto, pero lo ideal sería conversar después de la reunión, antes, digamos, de lo que ellos están buscando, pero para ver qué resultados va a tener esta reunión el día de mañana en el Congreso de la República con la Comisión de Seguridad Ciudadana que preside José León. Muy bien, gracias, Eduardo Carguaricra. Muchísimas gracias, el llamado a los alcaldes, regidores del país, mañana a las 9 de la mañana en el Congreso de la República. Muy bien, ojalá que lleguen a tiempo, ¿no? Porque los que están muy lejos no van a ser de pronto. Vamos con la hora oficial Marina de Guerra del Perú.